La conferencia que escogí para hoy en el Festival FISE fue hacer una analogía entre lo que aprendí de mi madre y la profesión en la cual camino hace 35 años. Quise hablar de cinco temas. El primero es foco, porque mi madre siempre decía una sola cosa a la vez. El foco para mí es definitivo en cualquier estrategia de marketing, en cualquier estrategia de comunicación. Debemos tener una claridad absoluta de cuál es el objetivo que tenemos con la marca para poder desarrollar la creatividad y para poder ver cómo vamos a hacer para enamorar a ese consumidor. Lo segundo de lo que hablé es sobre simplicidad y es quizá la gran invitación que quiero hacer hoy en día. Mi madre me enseñó a ser elemental y yo creo que hoy en día cuando el consumidor está tan agobiado es muy importante que volvamos a lo básico, que solo le comuniquemos el propósito de la marca porque hoy las marcas que tengan un propósito son aquellas que van a ver la decisión del consumidor en la góndola o en la góndola o en el punto de venta. Lo tercero sobre lo que hablé fue sobre diferenciación. Debemos ser diferentes. Mi madre siempre decía, hay que hacer algo diferente. Y yo creo que hoy en día las marcas tienen que seguir trabajando esa diferenciación. Puede ser un atributo, puede ser un beneficio o puede ser un valor, lo que la marca está entregando al consumidor. Pero debe haber una razón por la cual el consumidor escoja nuestra marca y no la del competidor. Lo cuarto sobre lo que hablé fue sobre relevancia. Y mi madre decía, hija, eso no es para usted. Y tenemos que ver qué es para ese consumidor. ¿A través de qué? Del insight. Yo creo que una de las reflexiones más grandes y de los aprendizajes más grandes que tengo en mi carrera es cómo el insight me permite conectar con ese consumidor al que yo le quiero hablar. Con esa persona que hay allá a la cual la marca quiere enamorar. Y por último, hablé sobre la identidad. Y la identidad no es más que el querer identificarme con una marca. Y es lo que va a lograr el engagement al final. Y ese engagement es el que va a hacer que esa marca pueda crecer en participación porque va a ser la marca elegida por el consumidor. Pero nunca olvidemos que las personas somos marcas. Que al igual que las marcas debemos tener un propósito. Que también deberemos ser diferentes y debemos ser relevantes para construir un país cada día mejor. ¡Gracias!